Muchísimas bendiciones, te saluda Nubia Rodríguez, feliz como siempre y que tú estés con nosotros, que seas parte de este evangelio diario y que nos acompañes día a día de lunes a domingo en este apostolado. Y hoy miércoles 5 de febrero te invito que nos vayamos al evangelio de San Marcos capítulo 6 versículos del 1 al 6. La palabra nos dice, al irse Jesús de allí volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Y sus hermanas no están aquí entre nosotros, se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado es en su tierra, entre sus parientes y entre su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro, tan solo sanó a unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Palabra del Señor. Nos mienta aquí que están las hermanas, los hermanos de Jesús con él y que son los primeros que se niegan a creer. De aquí, de este texto, muchísimos hermanos separados se basarán para decir que el Señor Jesús tuvo más hermanos o más hermanas. Pero recordaremos que en las antiguas escrituras no había distinción entre la palabra hermano o la palabra primo hermano. Entonces, todos los que eran de una misma descendencia, de un mismo clano, de una misma familia, eran nombrados como hermanos, los más allegados que vivían en la misma casa. Entonces, se sabe que Jesús fue hijo único de la Virgen María y se comprueba precisamente en la crucifixión, donde solamente la Virgen María está al pie de la muerte del Señor Jesús y se la entrega a Juan el discípulo. Bueno, entonces, el Señor está admirado cómo esta gente se niega a creer y son sus propios parientes y fue la gente que creció con él. Pero no se molesta por el hecho de que estén admirados, porque aún mismo Jesús se fue descubriendo en el trayecto. Si bien Jesús era verdadero Dios, también era verdadero hombre y también Jesús se admiraba de todo lo que el Padre estaba haciendo a través de él. Él se supo siempre ser el hijo de Dios desde pequeñito. Pero es mentira, por eso se descartaron los evangelios apócrifos, que el niño Jesús hiciera milagros, hiciera volar palomas de barro y todo eso no fue verdad, porque el mismo Señor Jesús se fue descubriendo en el trayecto y fue hasta las bodas de Canán, donde él da su vida pública y empieza a hacer milagros. Entonces, el Señor no se molesta porque se admiraran. Lo que le molesta, lo que le lastima al Señor Jesús es que precisamente es su propia familia la que se niega a creer. Si te gustó el evangelio, compártelo y nos vemos en el próximo.